Hemos tenido muy buenas experiencias con respecto al pasto caimán. Su germinación ha sido muy buena, más bien yo diría excelente. Es un pasto de gran palatabilidad en el cual el animal prácticamente se come todos los rebrotes y entonces tenemos un tonelaje muy bueno, muy alto. La carga animal tenemos que manejarla según la época, pero es un pasto que nos da buen resultado. De hecho, en invierno se nos comporta muy bien. Una de las grandes, grandes ventajas que tiene el caimán es que es rastrero y la cobertura es total. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él se establece con una pastura prácticamente arriba de un 90%, al principio ese 10% a corto plazo estamos llamando, estamos diciendo unos 3, 6 meses, llega a tener una cobertura prácticamente de un 100%. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A que vamos a tener mayor carga animal y vamos a tener menos incidencia de malezas. Pero insisto en una cosa, es un pasto que debe tener una rotación muy estricta y un manejo muy técnico y sobre todo una fertilización bien establecida. Entonces, primero pensemos en dividir, en tener una vocación de agricultor antes de ganadero para que así, cuando establezcamos las pasturas, sea un establecimiento para muchos años y no después tengamos que cambiarlos por otros pastos. Si estamos hablando de un pasto muy palatable, es un pasto que nos va a llenar los requerimientos de un animal. Entonces, creo que reúne las condiciones necesarias para seguirlo utilizando y como repito, siempre y cuando bajo supervisión técnica.